hola buenas hoy vamos a realizar la segunda parte de la explicación del concepto del pasito en el que os voy a mostrar ejemplos de cuando se utiliza esta técnica vale voy a poner cuatro ejemplos y los vamos a ir analizando el primero de todos es precisamente el que os mostré en el vídeo anterior donde se realiza esta acción y lo uso porque es el más exagerado entre comillas que he visto vemos que se acerca al jugador el portero está situado en una elipse de 2 más o menos 22 un poquito más y observamos que este jugador tiene intención de realizar un golpeo además que este jugador está realizando un bloqueo por lo tanto al observar esto nosotros decimos vale la elipse que en realidad nos toca están jugando de 5 vale la elipse en realidad nos toca es la de 3 vale y no estamos colocados en 3 observamos que tiene la intención de realizar el golpeo y nosotros realizamos un pasito hacia delante y en el momento del golpeo estamos en una elipse de 3 en este caso 3 y medio incluso vale y momento realizar el golpeo nosotros ya estamos preparados para realizar la acción y estamos tapando mucho más y pues realizar acción este de aquí es una situación parecida pero es un golpeo lateral por lo tanto nosotros nuestro pasito lo vamos a hacer hacia el lateral está aquí observamos que este jugador recibe el balón aquí y nosotros intuimos que va a realizar un golpeo y se produce la misma situación estábamos en una elipse muy cerrada y ahora tenemos que estar en una elipse mucho más abierta por lo tanto en el momento que vaya a realizar el golpeo nosotros realizamos un pequeño pasito hacia delante para tapar este este golpeo vemos el pasito y la colocación vemos que en este caso incluso sobrepasa lo que sería la elipse porque dice ok si me coloco aquí soy capaz de cerrar el pase también vale es en este caso creo que no están jugando de 5 por lo tanto se puede permitir este pequeño adelantamiento porque observa que están estos tres jugadores de aquí y el único jugador que puede recibir un pase es este de aquí por lo tanto nosotros adelantándonos en esta situación es un poco extrema pero la pongo porque me gusta mucho este portero y además es que verifica muy bien el ejemplo el pasito no en este caso en el caso de que se produzca un pase nosotros llegamos a taparlo aquí también porque nosotros lo vemos por el reojo vale entonces en este caso realiza el golpeo y realiza la parada aquí vemos está colocado aquí ha hecho un pasito pero aún así realiza un poquito un poco más en el momento del golpeo aquí vemos y en este caso incluso se adelanta la elipse vale simplemente lo muestro porque también se dan situaciones en las que nosotros igual nos sale a cuenta adelantarnos respecto a la elipse correspondiente tercer ejemplo vemos que se produce varias veces el pasito de momento de los tres ejemplos en dos de ellos es una situación de inferioridad numérica porque porque una situación de inferioridad numérica nos fuerza a estar en una elipse muy cerrada porque siempre puede haber un pase lateral entonces en el momento en que se realiza el golpeo nosotros tenemos que salir a la elipse correspondiente vale pero por la por cómo se desarrolla el juego en inferioridad numérica nos fuerza a estar en una elipse más interior de la que en teoría deberíamos vale nos aporta más seguridad tener el desplazamiento asegurado aquí y tener el desplazamiento rápido asegurado aquí que era un desplazamiento siguiendo esta línea vale por lo tanto mismo caso este jugador en cara este jugador bloquea va a golpear y nosotros tenemos claro que no tenemos un jugador aquí vale súper importante que no tengamos aquí un jugador que se pueda producir un pase no nos adelantaremos hasta aquí si se puede producir un pase vale pero tenemos claro que tiene 1 2 3 4 y 5 tenemos todos los jugadores localizados nos podemos permitir este adelantamiento vale no va a haber un paso en profundidad realiza bueno a ver si funciona esto vale en cara y observamos que el momento que va a realizar el golpeo el portero se adelanta y el momento del golpeo realiza la propia técnica para realizar la parada que ya la explicaré y se coloca pero vemos que ha realizado un adelantamiento respecto a aquí que estaba vale aún así ahora mismo estamos jugando de inferioridad numérica por lo tanto nos tocaría si esto eran cuatro esto eran tres esto eran dos esto es uno y de a partir de aquí es para abajo nos tocaría más o menos la elipse de dos si está tres precisamente esto quería aquí más o menos vale realiza la corrección de la corrección correspondiente dentro de la elipse que le pertoca en este caso pues luego realiza la parada último ejemplo esto no es situación estándar pero me gusta que se incorpore aquí el pasito con el desplazamiento lateral vale que serían los últimos dos vídeos entonces nosotros tenemos aquí este aquí y este portero de aquí es paco sedano este portero de aquí mide metro 90 vale para que veáis que también lo usan ciertos porteros que no sólo no sólo son los porteros que tienen menor estatura aunque lo usan más frecuentemente sino que también los porteros de mayor estatura lo utilizan como para el que no digas a no yo mi o metro 90 no lo hago vale algunos también base lateral y vemos que la tendencia normal sería ok nos colocamos aquí vale pero dice no voy a realizar un paso hacia delante este y me y me preparo de realiza el paso hacia adelante para tapar en este caso estamos hablando de que ser el nos tocaría la elipse de 1 más o menos estos son tres entonces se coloca más o menos en una elipse de tres vale pero lo importante es que realiza el pasito porque detecta que van a realizar un golpeo vale? en este caso también creo que ha incorporado el posible control del jugador orientado para salir a tapar en el uno contra uno que ya lo explicaremos de la más adelante pero ahora mismo lo que quiero es que os entendréis cómo combina el desplazamiento lateral con el pasito aquí realiza un cruce de piernas pero no es exagerado realiza el paso hacia adelante y automáticamente abre piernas y se prepara para el golpeo y está preparado vale ok pues hasta aquí el vídeo muchas gracias por verlo y cualquier cosilla la podéis dejar en los comentarios nos vemos en el siguiente chao